Hay que decir que desde hace algunos meses ha comenzado un insistente intento por reivindicar la gestión de Carlos Menem. Sin lugar a dudas, esos deseos de lograr transformaciones de calidad junto a los inentendibles intentos de presentar a Carlos Menem como un exitoso y ejemplar expresidente, entran en grandes contradicciones, ya que no hay mayor exponente que el propio expresidente Riojano como el mejor ejemplo de casta política. La historia reciente indica que Carlos Menem fue el arquitecto e ideólogo de la actual casta política que tantos prejuicios han generado al país al día de la fecha, y que lamentablemente seguirán causando en lo inmediato. ¡Déjame adivinar! ¡Sos menemista! Hermano mío, este video no te va a gustar para nada, porque en este informe te voy a mostrar los groseros errores que cometen aquellos que defienden el nefasto gobierno de Carlos Menem. Te pido que te quedes al final, para ver si me podés contraargumentar aunque sea un solo dato. Quienes pretenden romantizar el menemismo utilizan como principal argumento a la recordada convertibilidad cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Medida económica, símbolo de los noventas. Hemos estado trabajando en equipo todo el gabinete para que el presupuesto de lo que resta del año sea estrictamente cumplido. Que hemos presentado, elaborado por nosotros, el valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Sin embargo, detrás de esa medida se encuentran curiosos intentos de descontextualización histórica para beneficiar al menemismo. La convertibilidad no fue una medida exitosa a lo largo de los 10 años del gobierno de Menem. Por ejemplo, ningún menemista actual cuenta que no todos los argentinos disfrutaron por igual de los beneficios de la convertibilidad cambiaria. Aquellos que no la pasaron nada bien en esos tiempos fueron los empleados públicos, entre ellos fuerzas de seguridad, personal de salud, maestros, entre otros. Y también se suma a la lista los jubilados y pensionados. Los jubilados de Córdoba hoy vinieron nuevamente a la Plaza San Martín. Esta vez los jubilados vinieron a mostrar su indignación por la falta de interés que está mostrando el gobierno y por la difícil situación por la que están atravesando. A mí me están pagando el 19% de la persona que está ocupando mi cargo. He trabajado casi 40 años para cobrar 7,80. A nosotros nos han condenado no solamente al hambre, sino a la desesperación. Esto es genocidio. Yo quiero que me acrediten lo que me están robando. Yo digo una cosa, el señor Cábalo vive con un millón doscientos mil que nos van a dar ahora. Y el señor presidente que se deje hablar con los artistas, con maradoras, con todas esas cosas y que se dedica a los jubilados. Que el gobierno dicte una ley y haga jabón a todos los jubilados de una sola vez. Una referente de la lucha de los jubilados en la década de los 90 fue Norma Pla. Fue la cara visible de aquellos viejos queridos que luchaban por obtener aumentos dignos que hicieran que cobraran mucho más que los 150 pesos que percibieron durante el menemismo. Nunca hay que olvidar esta joyita, donde Norma Pla le dio una cátedra de sentido común a Gerardo Sofovich. ¿Y cuánto está cobrando el jubilado? Doscientos setenta pesos. Ah, o sea que está por el bastando encima de la media. No es poco. Yo quiero que entiendan que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que... ¿Sensible el gobierno con darnos cinco pesos de aumento? Pero vamos, Sofobi, es sensible ese gobierno al darnos cinco pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted cinco pesos de aumento. A ver lo que hace. Dentro de las actuales tendencias por defender al menemismo, existe una figura secundaria que goza de cierta impunidad al ser reivindicado. Exactamente, estamos hablando de Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad. Ahí te muestro quién carajo es Cavallo. Mingo, como todos lo conocían popularmente, tuvo mucho que ver con la patética situación que vivieron los jubilados durante los noventas. En cierta oportunidad, Cavallo también se mostró como un claro integrante de la casta política en aquel tiempo, al haber expuesto curiosas explicaciones sobre los beneficios que poseía el ser parte de aquel contexto. Contextualicemos. En el año 1992, el ministro de Economía menemista había determinado que personal jerárquico del Estado percibiera un aumento salarial que rondaba el 200%. Obviamente, su decisión generó polémicas y reproches, en especial desde los sectores más vulnerables de la sociedad. En su afán por justificar su medida, no tuvo mejor idea que argumentar que necesitaban 10.000 pesos o 10.000 dólares por mes para poder vivir, lo que equivalía a 66 jubilaciones mínimas en aquel entonces. Todo esto en un contexto histórico y social donde un jubilado en aquel tiempo ganaba menos de 200 pesos. Y presta mucha atención a la explicación de Cavallo frente a la prensa, mostrándose como digno integrante de la casta política de los noventas. Hay algunas repercusiones acerca de la decisión del gobierno de otorgar aumento salarial a algunos funcionarios de las empresas públicas. ¿Cuál es el sostén de esta medida? Yo obviamente vivo en un nivel, dadas las responsabilidades que tengo, que me insumen 10.000 pesos por mes. Y además de los 1.800 que gano como ministro, sigo cobrando el sueldo, tengo una licencia con goce de sueldo en lo que era mi trabajo habitual en la Fundación Mediterránea. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas. Pero imagínese, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena. Mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Obviamente viajo bastante a Córdoba, tengo mi casa y mi auto en Córdoba, así que obviamente que yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos les cueste lo mismo que a mí. Una de las principales cosas que ha demostrado el Menemismo fue que con la reforma del 94, cabe aclarar que Menem tenía mayoría parlamentaria. O sea que no tenía ningún tipo de excusa para no realizar una buena reforma. Pero volviendo al tema, en la reforma del 94 quedó demostrado que el peronismo en su conjunto, o incluso en la versión que fuese, nunca es solución de nada. Porque la reforma del 94 fue nefasta. Tengo que reconocer que hay algunos que otros puntos que la verdad que sí estoy medianamente de acuerdo, pero eso será tema para otro video. Pero la reforma de Menem del 94 ha empeorado muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué carajo creer que en el futuro eso puede funcionar? Sí, me estoy refiriendo específicamente al punto de la coparticipación, que ha sido totalmente injusta con las provincias del interior. Porque la coparticipación fue hecha justamente para que el peronismo gobierne la Argentina. Donde aquellas provincias que producen son castigadas y aquellas que no producen son beneficiadas. ¿Por qué? Porque no es casualidad que las provincias que hacen mal las cosas, que tienen déficit permanente, sean gobernadas por el peronismo. En pocas palabras, la reforma del 94 de Carlos Menem con respecto a la coparticipación, hizo que las provincias que sí producen, se les quiten dinero para darles a aquellas que no producen. Y te muestro un ejemplo de cómo la mierda menemista, con la reforma del 94 y con la implementación de su plan de mierda económico, fue totalmente desfavorable para el sistema educativo. ¿No me crees? Basta con mirarlo. Carlos Saúl Menem impulsó la Ley Federal de Educación, transfiriendo la educación a cada provincia y generando asimetrías entre los presupuestos provinciales destinados para esa área. Cabe recordar que hubo provincias donde los maestros cobraban sus sueldos con bonos provinciales o cheques diferidos, que no eran más que papeles pintados que no poseían ningún tipo de valor. A raíz de esto, los educadores instalaron una carpa blanca frente al Congreso Nacional reclamando una ley de financiamiento docente y paritarias nacionales. La medida duró 1.003 días, desde el 2 de abril de 1997 al 30 de diciembre de 1999. Fue con Fernando de la Rúa que el conflicto se resolvió, ya que en esa presidencia se incorporó una partida para educación en el presupuesto del 2000, creando un fondo para el financiamiento docente educativo. Esta parte que vas a ver del gobierno de Menem es realmente impactante, porque de esto no habla ningún defensor del menemismo. Durante su primera presidencia en el país se registraron dos atentados terroristas que al día de hoy siguen impunes. El primero de ellos ocurrió el 17 de marzo de 1992, al momento en el que estalló una bomba en la Embajada de Israel. El segundo, de similares características al primero, sucedió el 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA. Entre ambos se contabilizaron 107 muertos y 542 heridos de distintas consideraciones. Estas tragedias estuvieron vinculadas políticamente con la candidatura presidencial de Menem. Así lo reflejó en su momento el periodista Jorge Lanata, entre otros comunicadores. Todo atentado es un mensaje. Un mensaje a alguien. Si la bomba no había sido fruto del conflicto árabe-israelí, ¿qué quiso decir? ¿A quién se lo dijo? En Siria, el entonces candidato Menem recibió 40 millones de dólares para su campaña de manos del presidente sirio, Hafez Salasad. El ex embajador Oscar Espinosa Melo, presente en aquella reunión, afirmó que Menem, a cambio, le prometió a los sirios un reactor nuclear. Menem fue obligado a vender el proyecto Cóndor a Egipto y a cancelar la construcción de los reactores. Aquella mañana, cuando una tercera entró a su despacho para informarle de la bomba en la AMIA. La primera reacción de Menem fue sorprendente. Preguntó por su hija Sulemita. Menem dijo en su primer contacto con una agencia de noticias, esta bomba me la pusieron a mí. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio. Menem dijo, sin dar explicaciones, les pido perdón. Nadie le preguntó por qué. Incluso, a esta terrible lista de ataques podría agregarse la propia muerte de Carlos Menem Jr., hijo del expresidente, ocurrida el 15 de marzo de 1995. Desde un primer momento, Sulemita Yoma, ex primera dama, sostuvo que la muerte de su hijo había formado parte de un atentado terrorista. Sin embargo, inicialmente, el exmandatario no apoyó esa teoría. Mira el reloj y se lo notan muy nervioso. Y mira el reloj y eran las 11 y 20. Y a Carlitos lo bajan a las 12 menos 20, hijo. Pienso de que él sabía que corríamos peligros todos. Se ha duplicado la custodia presidencial, pero no así la de la familia. En ese momento. Sí, sí, sí. Hay una carta que hoy casualmente la entregué al juzgado. 19 años. Y le dije, señor juez, esta carta fue hecha por mi hijo, 19 años. 27 de junio del 90. Acordate, por esa fecha se acababa de separar Menem, aquel escándalo en el cual Sulema gritaba, no fuimos con lo opuesto. Cuando la saca el brigadier Antonietti. Cuando la saca Antonietti, exacto. Bueno, en ese contexto es cuando Junior le escribe, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Te mareó el poder o son tan fuertes las influencias externas e internas de los que te rodean hoy que te hicieron cambiar la visión sobre nuestro país, tu gente, tus amigos y tu familia? Yo ahora te escucho decir que en este extraño camino que emprendiste, que no se parece en nada a aquel de tus supuestos ideales, estás perdiendo los afectos de siempre, los amigos de tiempo pasados y tu propia familia. Y si no amas a lo concreto, que son los seres humanos, ¿cómo vas a amar a lo abstracto que es la patria? Todo esto me duele mucho, ya no puedo seguir. Cuando comencé la carta le hablaba a mi padre el presidente, quizá de aquí en más tenga que dirigirme al señor presidente, mi padre. En tus manos está la elección y Dios a la justicia. Hay una firma que dice Carlos Saúl Menem, hijo. Muchos años después, ya en 2014, cambió de parecer y apoyó la hipótesis que su ex mujer sostuvo durante décadas. Carlos Saúl Menem declaró ante el juez Villafuerte ruso. En todo momento, Carlos Saúl Menem, y sobre todo cuando fue presidente, dijo que se trataba de un accidente, pero ahora cambió su opinión. Y entonces insistió en que coincidía con Zulema Yoma, en que se trató de un atentado, la muerte de Carlos Menem Jr. ¿Cómo carajo puede ser que en Argentina nadie hable sobre esto? Y cuando reivindican al menemismo, se olvidan casualmente de la parte del narcotráfico. Narcotráfico que fue fundamental para el gobierno de Menem. En 1996, el gobierno de Menem empezó a preocuparse por la corrupción y el narcotráfico. Fue tanto el ruido que empezó a hacer el narcotráfico en el gobierno menemista, que el mismo presidente decidió la intervención de la aduana, ya que en un allanamiento sorpresa encontraron droga, y luego, al seguir la investigación, encontraron tráfico de marihuana en 9 de 10 lotes del correo argentino. La investigación concluyó en que el narcotráfico ingresaba por aduana y se distribuía por el correo argentino. Menem aprovechó este hecho del hallazgo de las drogas en el depósito del correo para profundizar el pedido que había realizado a su gabinete para poder acelerar la conflictiva ley de privatización del correo argentino. Y ese fue el momento en el que aparece Franco Macri para ganar la concesión del correo argentino, ya que ambas partes tenían todo para ganar. Por un lado, se beneficiaba el Estado, ya que no quedarían sin trabajo aquellos que trabajaban en el correo, y por otro lado, el gobierno menemista se veía profundamente beneficiado. Es verdad que Menem privatizó muchos de los organismos que les pertenecían al Estado por una cuestión política y económica, pero la privatización del correo argentino fue solamente para sacarse de encima las futuras causas y condenas por narcotráfico hacia su figura presidencial y las distintas áreas que, por omisión o participación necesaria, fueron parte del avance del narcotráfico en Argentina. En 1997, Carlos Menem otorga por decreto la concesión del correo argentino a la sociedad SOCMA, perteneciente a la familia Macri, con lo cual Argentina se convierte en el primer país del mundo en privatizar el servicio postal. Y a pesar de toda crítica con respecto al correo argentino, incluso con el grupo SOCMA, que fue parte del grupo Macri, hay que reconocer que el correo argentino vivió su mejor época cuando pasó a manos de la familia Macri, porque nunca antes las estampillas argentinas habían cotizado tanto en el mercado internacional y también en el nacional. Pero bueno, este tema también será un análisis para un próximo video, Pero no quiero dejar pasar esta parte, porque cuando el peronismo usa el famoso A.Pero Macri, quiero recordarles que el A.Pero Macri lo trajeron ustedes, los peronistas. Es momento que se empiecen a hacer cargo. Muchas cosas más se pueden recordar sobre Carlos Menem y su presidencia. Hicieron de la corrupción una institución dentro del Estado, reforzando así los vínculos del gobierno con el narcotráfico. El Menemismo fue el ciclo de iniciación y perfeccionamiento que causaron muchos de los grandes corruptos que hoy habitan en este país, sean estos políticos, dirigentes sindicales o empresarios prebendarios. Los conocimientos básicos para construir fortunas indebidas se aprendieron durante esa época, luego, obviamente, se perfeccionaron. Menem fue investigado en diversas causas judiciales, las cuales tuvieron ciertos denominadores comunes, corrupción, malversación de fondos, pedidos de coimas, incluida la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en la causa dedicada a la investigación por el contrabando de armas en Croacia y Ecuador. Es decir, siempre estuvo sospechado de muchísimos delitos, tan graves como repudiables. Yo hay algo que no puedo creer, que existan liberales defendiendo el Menemismo, cuando el Menemismo hizo la peor reforma de la historia argentina en el 94, trayendo también la figura del tercer senador. Es decir, agregaron un senador más por provincia, agrandando así el Estado. Y perdón muchachos, pero esa casta de mierda de Menem no tiene nada de liberal. Absolutamente nada. Y vamos a dar un solo ejemplo de cómo la mierda menemista no tiene nada que ver con lo liberal. No tiene nada que ver con la democracia o con la república. Ustedes, elijan un candidato, sea el candidato que sea, o la persona que ustedes quisieran votar para que ocupe una banca o ser presidente. Ahora vamos a poner el ejemplo de que esa persona haya tenido una tonelada de causa con corrupción, narcotráfico, acciones ilícitas. Ahora quiero que me respondan, ¿qué carajo tiene de digno eso? ¿Dónde mierda está la dignidad en esa persona? Muchachos, la casta es casta, acá y en cualquier parte del mundo, y a lo largo de la historia argentina. Pero hay algo que tengo que decirlo, honestidad obliga. La primera etapa del gobierno de Menem fue realmente buena, económicamente hablando, solamente para Cava y Buenos Aires. Ya que las provincias del interior se cagaron de hambre y le dieron esos bonos, esos billetes de mierda que no servían para nada. Entonces gente linda, gente bella, hay que tener mucho cuidado con la mierda que reivindicamos. Porque estamos poniendo en juego la Argentina y con estos discursos de mierda defendiendo el menemismo, lo único que damos lugar es que el peronismo se renueve. Porque hablamos de un peronismo de izquierda, de abajo, de arriba, liberal, más republicano. El peronismo no es liberal, no es republicano, es una mierda. Desde el inicio con Perón se derrocó cada gobierno constitucional y democrático opositor al peronismo. No lograron hacerlo con Macri y eso les duele a los peronchos. Entonces es momento de que nos pongamos de acuerdo y barramos con el peronismo para siempre. Porque el único problema en Argentina es el peronismo. ¿Y ustedes qué deciden? Yo no sé qué elijan ustedes, pero yo ya elegí. Desde mi humilde lugar me voy a poner al hombro a tratar de destruir el peronismo y barrer con esa mierda de una vez por todas y para siempre. El 17 de noviembre nos convocamos para celebrar el retorno a su patria del fundador de nuestro movimiento y del indiscutido de la argentinidad, el Teniente General Juan Domingo Perón. En este día yo vengo a convocarlos para que me acompañen en la marcha heroica de la unidad nacional, para que sean protagonistas de una batalla histórica que debemos librar todos, absolutamente todos los argentinos, contra los que buscan apostar al fracaso, a la Argentina de la decadencia, para librar la batalla contra los privilegios, los intereses creados, la madera inmensa de los especuladores, de los susurreros, de los que buscan que nada cambie para que la miseria, el atraso, la pobreza y el hambre continúen en la República Argentina. Si querés contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios, podés contactarte con Napa en su cuenta de Instagram. Los mejores precios y diseños. Visita mi página web welcomeperonia.com para colaborar con el canal y mantenerte informado. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para seguir haciendo más y mejor contenido. ¡Gracias por ver el video!